Esta fuga de agua que aún no ha sido detectada en su punto de daño en el sector de la vía nacional a la altura del barrio La Gloria, mantiene preocupado a conductores que temen que poco a poco el terreno ceda y se vean inmersos en un accidente de tránsito. Sin embargo, frente a este tema, ya la Expo empezó trabajos. Es un sector bastante complicado a raíz de que es una vía nacional y el tráfico es bastante complicado. De todas maneras, nosotros el día de ayer tuvimos conocimiento de ese daño. No sabemos si sea alguna cometida de alguno de los inmuebles o puede ser la red principal. Ya vamos a tratar de detectar el daño con el geófono. Aparato con el que esperan saber a ciencia cierta si el daño es de alguna cometida de una vivienda o hace parte de la red principal. Conocido el dato, comenzarán a excavar para reparar esta afectación. En primer lugar, no podemos ponernos a romper en cualquier lado porque, como le comento, es una vía nacional que requiere de mucho cuidado y de ser muy puntuales en detectar el daño y ubicarlo y poderlo reparar. Entonces, ya tenemos conocimiento de eso, vamos a trabajar. Yo creo que esta noche ya los muchachos van a trabajar con el geófono para tratar de entrar a reparar lo más pronto posible. Han dicho que se espera que esta situación sea resuelta en el transcurso de esta semana para evitar que el agua comience a socavar el terreno.